Surgió esta idea con mi señora al ver la necesidad que había en Bariloche y bueno, decidimos poner manos a la obra y hacer viandas con lo que pudimos recaudar entre amigos y un comercio que nos ayudó después un anónimo nos dio 500 pesos y pudimos igual comprar descartables y darles viandas bien presentadas ¿Y cómo surge esto? ¿Cuándo surge? ¿Cuánto hace que están haciendo esto? Y estuvimos un mes y medio intentando recaudar donaciones cuando lo logramos, empezamos hace dos semanas llevando un guiso hicimos 50 porciones y se llevó en bandejada con film ¿Y quiénes les donaron? ¿Gente particular? ¿Gente del barrio? ¿Amigos? Nos han donado particulares en comercios los empleados de comercios han estado juntando y nos han dado las donaciones, familias, abuelos la verdad que hemos recibido ayuda del pueblo de Bariloche hemos recibido la ayuda Me decías que hicieron 100 viandas pero que la necesidad es un poco más amplia Sí, gracias a las donaciones que recibimos este fin de semana cambió porque empezamos solo con mi señora ahora fuimos con dos médicos y llevamos 100 viandas asistencia médica, vamos a ver si podemos conseguir medicación para la gente que estaba muy mal y nos llamaron de otros barrios, del barrio Unión de las tomas del San Francisco si podíamos asistirlos, así que estamos armando más bolsas de alimento y viandas Si alguien quiere colaborar con transporte también decíamos que era importante porque las primeras veces lo hacían en carretilla ¿verdad? Sí, sí, ahora nos ayudaron, fueron dos voluntarios con su camioneta y nos ayudaron que ellos trabajan y no pueden estar todo el tiempo y igual necesitamos voluntariado para poder llevar a otros barrios y un lugar para poder, que el lugar tenemos el terreno pero necesitamos armar el lugar para armar más viandas porque lo hacemos en nuestra casa que entramos dos personas solamente para cocinar Y me decías vos que te llamaron también del barrio Unión y del San Francisco IV pero principalmente en este momento la asistencia la están haciendo en el 29 de septiembre Sí, estamos enfocados ahí pero al ver que nosotros ayudamos sin una bandera política ni religiosa pidieron asistencia que por favor le demos asistencia porque había una persona discapacitada que su marido estaba en cama y no tenía forma de tener ni medicación ni comida, así que vamos a asistirlos ya en el día de hoy, mañana se acercaba el médico con las viandas para darles asistencia médica y a la vez entregarle los alimentos Si alguien está viendo, un particular, un comerciante alguien que esté en la política y quiere ayudarlos ¿con quién se tiene que comunicar? Conmigo ¿Tu teléfono? 15 4 16 84 27 Todos bienvenidos Sí, todos bienvenidos Frazadas necesitamos para quienes tienen frío porque los chicos duermen con campera para no tener frío porque no hay leña necesitamos alimentos para hacer las viandas descartables ropa porque hay chicos que no tienen ropa o no tienen cómo lavar la ropa porque la lavan y no se seca no hay leña para que ellos se sequen así que necesitamos Todo es bienvenido todo, absolutamente todo Todo va a ser llegado a las 20 Repetimos el teléfono 15 4 16 84 27 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!